Ok, de la clase de hoy que sería Mecanismos de Defensa. Les voy a explicar. Ok, a principios del siglo XX, ¿se acuerdan? La gran cátedra de la Universidad de Rhin en Alemania, que era una cátedra para admirar, porque en esa universidad, a principios del siglo XX, entre los años 1905 a 1920, la Primera Guerra Mundial, las cátedras de esa universidad estaban llenas de Louis Anzheimer, la cátedra de Rhin, o sea, la Universidad de Rhin en Alemania. O sea, estaba Rhin, estaba Anzheimer, Louis Anzheimer era profesora ahí, estaba Tesla, ¿verdad? Y dentro de la cátedra de psiquiatría, pues estaba el gran Sigmund Freud, ¿ok? Que pertenecía también. Sigmund Freud, pues es el padre del psicoanálisis, ¿ok? Bueno, Sigmund Freud emitió una teoría que se ha ido modificando en el tiempo, ¿ok? Un poco los freudianos, tenían una actitud un poco sexista, ¿ok? Lo del complejo de Digo y todas esas cosas, pero hay algo que sí tenía razón. Freud determinó que nuestro cuerpo, nuestra mente, está determinada en tres secciones importantes, por así decirlo, ¿ok? Son tres elementos que la llenan. La primera es el denominado IT, ¿ok? El IT son nuestras actitudes más primitivas, lo que nos compara con los animales. Por ejemplo, comemos, los animales también lo hacen, la eliminación, el sexo, ¿verdad que sí? O sea, todas las cosas que nos comparan, que nos hacen animales, es lo que él le denominó IT. Por tanto, como yo repito, son los elementos más primitivos. Las bajas pasiones también están en el IT. Por otro lado, en el otro extremo, pues él hizo algo, él le puso lo que se denominaba el superego o superego. El superego eran elementos que nos hacen realmente humanos. Si el sexo es el IT, el amor, es el superego. ¿Me entiendes? Por tanto, si lo que queremos es comer, eso es el IT. Pero si tú te sientas y tienes maneras para comer, la cuchara, el tenedor, y toda la etiqueta que se hace en torno a la comida, o la etiqueta que se hace en casarse, o todos los rituales que se hacen humanos, incluyendo la religión, el lenguaje, que es la máxima expresión del superego, pues son dos elementos importantes, pero que están en extremo. Ahora, en el centro de eso está el denominado ego. Mucha gente conoce la pregunta, la palabra ego. Y ego, casi siempre, la gente lo asume como yo mismo, lo que me pertenece a mí. Y en cierto modo es así. El ego es sencillamente un modelador. El ego, según Freud, es quien modera las relaciones entre el IT y el superego. Es quien lo hace. Es el que aguanta. Ustedes no han visto los cartoon, los muñequitos, donde hay alguien que está aquí, que en un hombro tiene un diablito, y en el otro lado tiene un santico, un angelito, ¿verdad? Y el diablito dice, mata, lo que tú tienes que hacer es robarle. Y ese tipo, no sé qué. Y mete una cuñada y mátalo. Y tú lo que tienes que hacer es malo, ¿para qué tú tienes que ser bueno? Y el supere y va, y no lo haga, pobrecito. Si tú eres una persona tan buena y tan noble, no lo hagas así. Entonces, todo el tiempo, aunque ustedes no lo crean, nosotros estamos en una dicotomía, en una lucha constante entre el IT y el superego. ¿Y quién es el moderador? ¿Quién es el que él no hace? No, no, espera un momentico. La cosa va por aquí, la cosa va por allá. ¿Verdad? ¿Por qué a veces estamos, nos hacen y nos hacen y nos hacen, y nosotros tranquilitos y tranquilitos, esperando nuestro momento, tal vez? ¿Por qué? Porque el superego es quien nos domina y está hablando de eso tranquilo, y hay momentos en que la gente se descarga y no pueden controlarlo, porque el IT es quien está dominando. Por tanto, el ego es quien controla y modera esas dos cosas. ¿Pero cómo lo hace? ¿Cómo el ego trabaja en función de hacer lo que se llaman técnicas de copy? ¿Cómo podemos lidiar con todas las cosas en la vida? Se hace a través de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa tienen varias características. Primero, siempre, escuchen bien, son subconscientes. Nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Por tanto, cada cosa que las personas hacen, casi siempre son mecanismos de defensa. A veces nosotros dictamos a alguien como a hacer un descarado y un no sé qué. No, no, a veces lo que estamos usando son sentidos y mecanismos de defensa para poder lidiar con situaciones a las cuales tú no conoces. Por tanto, vuelvo y repito, en el examen, los mecanismos de defensa siempre son subconscientes. El paciente, el cliente, la persona no se da cuenta de que está usando esos mecanismos de defensa. Ahora, hay mecanismos de defensa denominados maduros, hay uno solo, se llama el altruismo. El altruismo es el único mecanismo de defensa maduro. El altruismo es hacer algo por los demás, quitarte algo para dárselo a los demás, ayudar a los demás. Es lo que se llama altruismo. Por tanto, no lo voy a tocar aquí, lo estoy explicando a viva a vos. El altruismo es el único mecanismo de defensa de madurez. Todos los demás son mecanismos de defensa inmaduros. Ahora, ¿qué quiere el ENCLAS? El ENCLAS, el examen de enfermería, quiere dos cosas de ustedes. Primero, que conozcan cuáles son los mecanismos de defensa más comunes. Créanme, es imposible conocer todos los mecanismos de defensa humanos. La lista es inmensa, porque hay muchos que se supeditan, que las diferencias son cositas muy pequeñas. Y hay muchos libros donde te dice una cosa y otro te dice otra. ¿Estamos claros? Hay algunos que están bajo la influencia fredudana, o sea, cosas sexuales. ¿Ok? Como la relación de fomecho, la sublimación, que hablan de cosas, deseos sexuales que la persona tiene, pero que para quitar esa urgencia sexual lo cambia por cosas no sexuales. Por ejemplo, una pareja que quiere estar junto, pero que va uno para acá y el otro para allá y empiezan a trabajar separados. Hasta que la urgencia sexual, entonces cuando se separan los actores, cosas así. O sea, ejemplos de esto. Pero realmente eso no es lo que sufre en acción. ¿Estamos claros? Por tanto, el ENCLAS quiere que usted sepa cuáles son los mecanismos de defensa más comunes que existen, pero sobre todo, cómo reconocerlos. Le ponen preguntas donde van a haber situaciones problemáticas, escenarios, y te pueden decir qué tipo de mecanismo de acción, de defensa, discúlpame, se pone en acción aquí, se pone en cuestión. O pueden decirte que la enfermera está documentando que el paciente esgrime o esboza o hace este mecanismo de acción, de defensa, y abajo te ponen la explicación. Ahora, lo más común es que te dé un escenario y usted diga cuáles son. ¿Estamos claros? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa más importantes? Y van a hacer lo siguiente. Primero, la negación. La negación, voy a dedicarle dos minutos a la negación. La negación es el más común de todos los mecanismos de defensa que el ENCLAS a la CACER. ¿Por qué? ¿Por qué fácil de explicar? ¿Por qué? Ahora, es la negación, porque su nombre lo indica, es sencillamente, como ustedes pueden ver aquí, es el fallo inconsciente. Recordar que todos los mecanismos de defensa son subconscientes. Quiere decir que el paciente no se da cuenta corticalmente. Si algo que usted está haciendo se hace de manera cortical, quiere decir, de manera, con toda la ley que usted se está dando cuenta, eso no es un mecanismo de defensa. Por tanto, la negación, pueden verlo en el examen, escúchenme bien, de dos maneras. Luego pueden ver de manera aislada, es el fallo inconsciente de aceptar algo. Yo soy alcohólico, pero no quiero decir, yo niego que soy alcohólico. ¿Cuál es el clásica pregunta o escenario de la negación? La persona que se sienta frente a su doctor, y el doctor le dice, mire, después de todos los análisis que hemos hecho, pues lo que pasa es que usted tiene cáncer. Y la persona lo primero que puede hacer, puede pasar y decir, ¡eso es mentira! Ese análisis tiene que estar mal, eso no va a suceder, eso no es lo que yo tengo, usted está equivocado. Eso es una negación. O una persona que es alcohólica y dice, ¡hombre, no, que yo tomo! Yo puedo dejar la bebida cuando yo quiera. No, porque tú te fumas la droga. Tú le dices, ¡hombre, no! Yo me quito la droga cuando yo quiera, eso no es... Eso es negación. La negación en el examen se puede hacer de dos maneras. Se puede ver de manera aislada, paciente que está negando algo, pero sobre todo puede formar parte de un ciclo que es muy común, muy frecuentemente testeado en él. Es el denominado ciclo de Clover-Rossi. Clover y Rossi fueron dos psiquiatras norteamericanos de los años 70 que usaron un ciclo de secuencias, secuencial, en el cual pasaban ciertos elementos y la negación casi siempre en ese ciclo era el número uno. ¿Ok? Por tanto, el ciclo de Clover-Rossi te dice a ti cuál sería el orden que va a ocurrir en una persona que tiene un escenario negativo en su vida. Por ejemplo, una paciente que tiene cáncer, una pareja que se divorcia, ¿verdad? Un niño muerto, o sea, un huérfano, o el esposo que murió, un grief o loss, ¿verdad? O sea, hay una pérdida importante. Puedes perder tu trabajo, puedes tener una enfermedad mortal, puedes tener una pérdida de un ser querido, ya sea esposo o tía o cual sea, ¿verdad? Bueno, eso vas a pasar por una serie de lo normal. Es que pases por una serie de fases. La primera sería la negación. Usualmente tú te divorcias y lo primero que va a pasar es que la persona, ya sea el que deja sobre todo, va a negar eso. No, hombre, no, ese si me quiere, es lo que pasa que lo que está mal conmigo, es tu verás. Entonces, después de eso, usualmente viene, hay varias cosas. Usualmente puede ser la negación. Clover Rossi, hay varias modificaciones. Hay casos que ponen la isolation, o sea, negación y isolation. O sea, la persona niega y se aísla. Pero a veces el isolation no está presente. Y entonces lo que viene después de eso, usualmente, es la denominada ira o el anger. ¿Ok? O sea, después de eso, o la persona que tiene cáncer dice, yo no tengo cáncer, eso es mentira, va a buscar una segunda opinión, usted no sabe lo que está diciendo. O, después que esa fasa pase, entonces viene la ira. Pero, ¿cómo me va a pasar esto a mí? ¿Quién me mandó a mí a estar fumando? O a estar haciendo esto. Y empieza a culparse, o culpar a los demás de las cosas que están sucediendo. En el divorcio, sí, claro, el hombre me dejó, porque a ese se le metió por los ojos. Porque a la tipa esa fue lo que hizo. Porque lo que hizo fue esto y esto y esto. ¿Verdad? Tercero, viene el bargain o la negociación. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para resolver el problema? ¿Tengo que ir a hacer algo? ¿Tengo que hacer algo? ¿Cómo tengo que resolver? Bueno, yo sé que no me quiere, ahí va a ser, ¿me entienden? ¿Qué podemos hacer para volver? Déjame operarme, déjame quitarme el pedazo de este, pedazo de lo otro, para poder. Ahora, es algo importante. El ciclo de Clover-Rosing no es un orden. Aunque yo le estoy diciendo este orden, eso normalmente puede variar. No necesariamente la negación siempre es primero. Negación, anger, bargain, aceptación. Al final, el paciente acepta lo que está sucediendo. ¿Ya? Es decir, ¿cómo uno soluciona y hace un coping cuando tú llegas a la aceptación más rápido posible? Hay personas que se meten en la negación y en la ira, cuatro años, cinco años, siete años. ¿Cuál es el tiempo en el examen del encar? Que el griffing normalmente debe parar. Lo normal es el año. Un griff, o sea, una pérdida, tristeza, problemas, debe de lo normal es un año. Después del año, si tú continúas con los mismos elementos, entonces ya hay un problema mental. más grave que eso. ¿No es así? Sí, claro. Sin duda. Sin duda. Por tanto, eso es lo que significa negación. Vuelve, repito, puede ser solo, o puede ser una parte del ciclo de Clover Rossi. Clover Rossi. ¿Ok? Número dos, el displacement. ¿Ok? El displacement es la transferencia, displacement, es el movimiento de un sentimiento que tú tienes hacia algo que puede ser inanimado o que tenga menos poder que tú. Por ejemplo, por ejemplo, ven la transferencia de sentimientos a otra persona u objeto. ¿Ok? Ustedes lo han visto en una bronca, tal vez, y entonces un tipo o la mujer o algo coge el vaso y lo tira contra el eso. Eso es un displacement. yo lo que tengo ganas es de caerle a piñazo a esta persona, pero cogí ese sentimiento y lo puse en un objeto que es inanimado contra eso. O, como el ejemplo que yo le pongo aquí, ¿ves? El supervisor en el trabajo, ¡Oye, fulano! ¡Pero tú estás trabajando mal! ¡Puto ejemplo! Y le hice una cantidad de cosas enormes. El tipo llega a su casa, cargaba con cosas, y la coge con el perro. El perro no me alabra, ¡Aaah! Y le molesta. Ella está dándole gol para el perro. O el chiquito va a hacer aquí, y se saca el cinto y descarga toda esa furia que él quería hacer con el supervisor. Pero fíjense que casi siempre, ¿dónde está el detalle? El detalle está en que es aceptar, o sea, es en jerarquía, por así decirles la palabra. O sea, yo no puedo tomar una medida contra alguien que sí me va a traer problemas. Yo no puedo ahoritarle a mi jefe. Yo no puedo hacer esto contra mi jefe o mi supervisor porque me va a contar el trabajo. ¿Vale? Pero eso sí lo puedo hacer con alguien que yo no tengo más poder. ¿Ven? O sea, usualmente es un problema de poder. Yo no lo hago con fulano porque yo no tengo más poder. Es como el abusador. ¿Me entiendes? Es básicamente, ese es el tipo que no se faja con... O sea, el tipo es guapo, pero es guapo con los niños y con las mujeres. Y entonces se le enfrenta un tipo, ¡Ey, acá! ¿Cuál es el problema? ¡No, yo! ¡Sí, no! Y empieza a ver el... O sea, con la mujer y con el niño, el golpe, con los perros golpe. O sea, es un problema de poder en jerarquía. Eso se llama displacement. ¿Ok? Claro, estoy siendo extremo porque ya ahí sabe, el hombre sabe lo que está pasando. Recuerden que tú estás subconsciente. ¿Ok? Puse un ejemplo un poco extremo, pero vuelvo y repito. El displacement es, cuando tú un sentimiento, algo que tú quieres, lo pones en otro objeto. Puede ser inanimado, un vaso, una cosa, o puede ser un niño, un perro, algo que sea animado. ¿Estamos claros? Eso es lo que es eso. La identificación. ¿Ok? La identificación tiene que ver con los roles. ¿Ok? Justin Bieber se viste de tal manera, yo quiero parecerme a Justin Bieber. Fulanita se parece, ay, mira a Mayles, algo como hace. Por eso es que es importante que las personas que tienen un nuevo rol, o sea, que, ay, yo quiero parecerme a la Kardashian, y me opero, y hago todo lo que igual es. Hay personas, ustedes no han visto gente que se hacen operaciones para parecerse a alguien. Eso es lo que se llama identificación. ¿Ok? Me quiero parecer a Mayles, porque ese es mi modelo. ¿Verdad? Eso es lo que se llama identificación. Intelectuación. Esto tiene muchísimas aristas. También se le puede racionalización, también se le puede racionalizar. la inteligenización es algo que no tiene una explicación viable. O sea, que algo que sucede, que te molesta, que tú no quieres, pero que tú quieres darle un contexto intelectual. Tú quieres darle una explicación, un razonamiento a algo que no lo tienes. Hay muchos ejemplos. El ejemplo que yo le pongo aquí es la persona, el hombre, es un bebedor, es un alcohólico, está el domingo todo a la casa y por la mañana no se puede levantar a dormir a trabajar el lunes y la mujer llama al jefe. Es algo como mentiría, ¿no? Se llama al jefe y le dice, no, porque el problema es que tú sabes que lo que pasa es que el fulano se siente malísimamente mal. No pudiera trabajar por esto y eso. Entonces, tratas de darle y en vez de decir, el hombre no va a trabajar porque es un alcohólico y porque se metió un camión de trajo y me dio golpe anoche y se puso pesado violento y no va a trabajar por eso. Entonces, tú tratas de darle la justificación. Pero es, fíjate que lo hace inconsciente, es una racionalización o intelectualización. le pones un contexto intelectual razonable. No, que se siente malito, pobrecito, no ponía a trabajar porque tengo dolores en el estómago, poderes no sé qué cosas. Cuando eso no sucede. ¿Estamos claros? Seguimos. El isolation. Esto es sumamente importante. Isolation es, cuando, ustedes no han visto gente que dice, yo no puedo ser enfermera, porque es que a mí yo no puedo ver sangre. Me desmaio. Bueno, realmente, ¿a quién le gusta? El que ha sido CNI usa mucho el isolation todos los días. Yo fui CNI 10 años. Lo usaba diariamente. A veces tú, limpiar un viejito, pero cuando tú tienes una diarrea de esas, que tú levantas la cama y la viras para atrás y toda la cama está embarrada hasta los otros. Entonces, ¿cómo tú puedes trabajar eso? Haciendo isolation. O sea, tú aísla y ves las heces fecales como un objeto más de la cama. Forma parte de la cama. Tú limpias, tira aquí, acá, no percibes el olor. Aíslas. Isolation es. Por ejemplo, lo que yo le había puesto aquí, ¿verdad? O sea, una enfermera trabajando en emergencia, abrazos partidos, la sangre real, y tú ves todo como un objeto inanimado. O sea, en tu mente, tú aíslas, la parte esa, no la concientiza. A ver, tú lo haces porque la manera que yo lo expreso, tú estás viendo la película, tú estás describiendo mentalmente, visualmente, estás viendo lo que yo y tratas de aislar eso y ves las heces fecales como un objeto, como un plástico, como también lo aíslas. Todos los sentidos los aíslas. O sea, no hay peste para ti, es un olor normal, pasa. Cuando tú digas mucho tiempo, si no lo haces, no puedes trabajar. Entonces, usas ese mecanismo de defensa para poder lidiar con el diálogo. Se dan cuenta que es, se dan cuenta que siempre los mecanismos de defensa son elementos que usted usa para lidiar con las cosas buenas y malas. En este caso, si tú dices que el pecado este, qué horrible, no puedo estar aquí. Pero el superhijo dice, tienes que trabajar, tienes que ganar dinero y si hay profesional, que este es tu trabajo. Entonces, tú usas el mecanismo de defensa para decirle al lid, oye, yo entiendo todo eso, pero no tengo que trabajar. Y decirle al superhijo, no me alumbres más que el problema es que tengo que aceptar cosas. Ve, que siempre los mecanismos de defensa son elementos de unión entre lo malo y lo bueno, entre lo que me suena asqueroso y me suena... Entonces, tú estás aísla, tú dices, eso es normal, eso es lo de todos los días. Entonces, hay gente, brazos, y crá, y ponen el brazo, y yo no siento el dolor ajeno, yo esto, lo otro, porque eso es lo que es aislamiento, isolation. ¿Verdad? La proyección. ¿Ok? La proyección es cuando tú... Proyección. Fíjese la diferencia con displacement. Se parecen, pero no son iguales. El displacement es algo que tú quieres hacer contra algo. Casi siempre es violento, casi siempre es algo en contra de algo. Algo que me ataca y yo me quiero defender de tal cosa. Pero no me puedo defender en esto porque por jerarquía es diferente, lo ataco y lo cojo con otra persona o con un objeto que no me va a hacer daño. La proyección usualmente no implica violencia. ¿Ok? La proyección es cuando tú proyectas, fíjate, voy a repito, no es displacement, hay una transferencia, pero en este caso es una transferencia de algo que tú quieres y se lo transfieres a otra persona. Por ejemplo, el ejemplo que yo les pongo aquí. Está un muchacho, ahora yo soy el profesor, y aquí hay alumnos aquí que están enamorados de mí. Y cuando... Y yo ni las miro. Y yo ni las miro. Y entonces cuando eso suceda que las dos salen para pasiva al regreso, dicen, ¿Viste? ¿Viste cómo me miro? Ese profesor está metido conmigo, está partido conmigo hasta lo último. Ese tipo tiene un cráneo conmigo que está, que no me saca los ojos arriba. Y yo ni las he mirado. Eso es lo que se llama proyección. ¿Ok? O sea, atribuirle a otra persona tus propios sentimientos. Es lo mismo que el que roba. ¿Se acuerda? O sea, para el que roba todo el mundo es ladrón. Y el que delinque todo el mundo es delincuente. ¿Verdad? O sea, yo tengo un acuerdo contigo pero no lo cumplí. No hice nada, no lo cumplí, no tengo nada absolutamente. Y es un acuerdo legal contigo pero yo hago lo que a mí me dé la gana. Y todo lo que hago es pasarme todo el día diciendo que el que no cumplió la mediación y tu contrato fuiste tú. Cuando la que no lo cumple es usted. Eso es una proyección. Son mecanismos de defensa totalmente inmaduros para poder lidiar con la vida que está llevando esa persona. Sí, hijo. Cien por ciento. ¿Estamos claros? Splitting. El splitting es algo que es también muy sentido. El splitting, split, en inglés quiere decir partir a la mitad, dividir. Es cuando todo es blanco o negro. No hay términos grises en el medio. Por ejemplo, vamos a pirar y tú dices todos los médicos de este lugar son bárbaros. Son unos salvajes, saben cantidad y todas las enfermeras son vagas, no quieren trabajar o todos los ricos son malos y todos los pobres son buenos o los republicanos son malos y los demócratas son buenos o viceversa. Para no meterme ni en problemas políticos ni religiosos porque no es ese punto. Pero lo que quiero decir es que tú coges la sociedad y la divides en dos siempre. O los islamistas son malos o los católicos son malos o los blancos son malos o los afroamericanos son malos o bueno uno es bueno y otro es malo. O todos los dominicanos son malos y los cubanos son buenos o los cubanos o sea, tú coges la sociedad tu mundo lo vas a dividir siempre en dos. Hay un grupo porque pertenece a un grupo determinado es malo o bueno. Eso es lo que se llama splitting. Split. Picar a la mitad. Esos mecanismos de defensa también. ¿Estamos claros? Y por último bueno, por último no, me quedan unos más pero estos son los que más son testeados. En este caso tenemos lo que se llama la sublimación que lo había dicho. O sea, que hay varias hay varios libros que dicen varias cositas. Por ejemplo, la sublimación es la sustitución ¿ves? de un algo que es inaceptable y convertirlo en algo que es más aceptable. ¿Verdad? Por ejemplo, hay mucha gente. Por ejemplo, el caso que yo pongo aquí es alguien, un estudiante que él quiere jugar fútbol pero que es muy bajito, muy chiquitico y no lo acepta y lo que hace es sublimarse. ¿Ok? Busca una alternativa ¿Ok? Que sea viable para él que tenga que ver más con sus condiciones. Entonces, no quiere jugar fútbol porque es muy chiquito pero que se hace campeón de maratón. ¿Ok? Entonces, no estoy por un lado pero por otro resuelvo como mismo lo que yo le conté. ¿Saben? Quiero ser doctor, quiero esto, hice el BOA, todo muy bonito pero nadie me coge en la residencia. Bueno, lo que hice fue sublimar. ¿Por qué? Un mecanismo de defensa porque si yo sigo empecinado en lo que no puede ser ya con toda la edad que yo tengo y lo digo con toda tranquilidad del mundo pues ha ido maravillosamente bien de profesor. Maravillosamente bien de profesor. Ya a mí no me interesa ser asistencial ni aunque me lo ofrecieran. Mira para qué veo. ¿Ves? O sea, la sublimación mía fue una sublimación correcta. Fue por el camino correcto. ¿Estamos claros ustedes? ¿Ok? Seguimos. La regresión. Este también junto con la negación son los más testeados en el enclen. Vuelvo y repito, los más testeados son la negación y la regresión. La regresión es cuando una persona regresa a un nivel anterior de desarrollo. ¿Ok? Por ejemplo, no solamente el clásico ejemplo son los niños. ¿Ok? Es un niño de 8 o 9 años que ya iba al baño y por alguna razón ya va a hacerse pipí en la cama como si fuese un bebito. Eso se llama regresión. Pero recuerden algo que es importante la regresión infantil en el enclen es equivalente a abuso infantil. ¿Ok? Ya sea o también puede ser abuso infantil con todas sus variantes recuerden que el abuso infantil puede ser físico, puede ser sexual, puede ser emocional de todo tipo pero también puede ser también bullying. El bullying en una escuela puede ser sinónimo de regresión. ¿Cuál es el clásico ejemplo de la regresión? La enuresis nocturnal. O sea, de hacerse pipí los niños en la cama. Pero mucho cuidado porque los adultos también pueden tener regresión. Y la regresión típica de los adultos es el abuso de sustancia. ¿Por qué? Porque tú puedes ser alcohólico o drogadito cuando te confrontan porque tú jueves. Es como si tú eras como childlike, como si fuese un niño. Ustedes no han visto personas también mujeres, sobre todo, adultas, chupándose el dedo como si fuera el nene o usan maneras y todo el que tú dices ¡eh, pero qué niña más! Esto es una... Eso es regresión. ¿Ok? Es una de las clásicas de los adultos del abuso de sustancia. ¿Ok? Seguimos. El undoing también. No tan testeado como regresión pero también muy importante. El mismo nombre lo dice. Recuerden que doing en inglés es hacer. Usted hace algo y on quiere decir deshacer. Es algo que tú has ido haciendo toda tu vida y que por alguna razón es cuestionarlo y de pronto tú quieres hacer todo lo posible por cambiar. Hay muchos ejemplos. Ejemplos por ejemplo de gente que eran gangueros que pertenecían a gangas que mataron a gente que hicieron una pila de cosas y tú hoy son religiosos o son gente que son reverendo o son gente que fueron gente que fueron muy violentas y hoy en día se dedican a la iglesia y tratan de comunicar contra la violencia. Es un mecanismo de acción bueno o sea, no es una mala. Por ejemplo que yo les pongo ¿ver? Es un joven que usaba cazar animales y que hoy en día el tipo es hizo una fundación para la protección de los animales. O sea, es algo que tú has hecho toda tu vida pero en un momento determinado usualmente es algo que es éticamente no aprobable y tú lo haces todo lo contrario. Tú te conviertes en el campeón de las cosas. O sea, tú eras el tipo más malo que hay y ahora eres el menos drogadicto, el menos ganguero, el menos no sé qué y el más altruista de por eso. Eso es lo que se llama un doing. Recuerden la palabra te lo dice doing es hacer y on doing es deshacer algo que tú has hecho. Y por último nosotros tenemos la formation, reaction formation que también se hace mucho. Por ejemplo, en este caso que les puse, ¿verdad? O sea, es normalmente lo opuesto. Formación de reacción es pensar lo comportar de una manera que es el extremo opuesto a los impulsos que tú tengas. ¿Ok? Por ejemplo, lo que les había puesto es, o sea, está un niño, por ejemplo, que es un tine y está, tú sabes, señores, los guajiritos tirando piedra. Eso es lo que es un reaction formation. ¿Ok? O sea, el niño, el muchachito que está enamorado de fulanita y que la trata mal y se pone a decir ¡Ah! ¡Puede tú! ¡No se crees! ¡Tiquitiqui! Pasa lo mismo con mujeres que con hombres. Tú estás enamorado de un tipo, o sea, te gusta una persona y tú lo tratas con ¡Ah! con desdén, como si fuese un no sé qué más, ¡Ah! Eso es un reaction formation. O sea, tú haces lo opuesto a lo que realmente tú quieres. Por eso también el punto de decir ¡Ah! Porque la mujer cuando está enamorada odia o no te mira o sí. No, porque sí, es realmente. Muchas veces es confusión. O sea, yo no quiero que me bese, pero no, tú sí quieres que yo te bese. Es un reaction formation. O sea, tú piensas que las personas quieren lo opuesto a lo que tú deseas, ¿entiendes? O qué ancho me da que es vomitable. ¡Tengo! ¡Ay, qué ancho me da! Tú lo que me da es náusea, ¡vómito! De los guajeritos de piedra. Y sí, exactamente, y lo que quieres, lo que estás sintiendo es eso. Tú lo que quieres es náusea, tú lo que me das es vomito, pero un cochino. ¡Ah, sí! ¿Quieres probar? ¿Estamos claros? Esos son mecanismos de defensa. O sea, hay muchos que son reactivos, ¿me entiendes? ¿Ok? ¿Estamos claros? Tenemos una preguntita para terminar. ¿Estamos claros? 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 la gente de zoom que cree los mecanismos de defensa utilizados solamente por las personas pueden ser escuchen bien cuando vemos ahora los abusos de los síndromes de abuso de sustancias incluyendo el alcoholismo vamos a ver los protocolos una cosa importante por ejemplo es lo que se llama el caje o case cuestionario porque en eso se ven todos los mecanismos de defensa que uno pregunta por ejemplo lo más importante sería la negación usualmente la gente que usa la sustancia que yo voy a ser alcohólico yo me quito las cosas cuando yo quiera o la regresión o la racionalización yo tomo porque con eso yo me siento de hecho yo nada más que fumo marihuana para inspirarme para componer como dios como yo yo fumo marihuana pero lo mío no es vicio yo fumo marihuana para componer música yo me siento eso se llama racionalización dándole una connotación académica a algo que es droga no yo huelo cocaína porque cuando yo huelo cocaína muchacho es donde yo mejor provoco o sea yo yo manejo mejor cuando estoy tomado eso es racionalización y por supuesto la proyección no lo que pasa es que tú tomas tú eres la que tomas no yo tú eres que siempre estás borracha yo no yo no yo ni tomo casi comparado contigo yo no hago nada eso es una proyección ven esas son las características más importantes de este tipo de pacientes tómelo tómico 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 Es difícil, no se le puedo saber. Pero voy a ir hablando. Ah, porque saliste al baño cuando yo estaba explicándolo. Pero no puedo decírtelo si no te he montado el baño. Pero bueno, yo sé que ustedes sí saben, ¿verdad? Que está fácil. Robert, saca la cara por mí que yo estaba en el baño. Me saca la cara por ahí. Exacto. Voy a ver el zoom. Hasta la llena, ¿verdad? En iglesia. Oye, no le voy a dar así, que no me va a dar uno. Ok, respuestas, ¡vam! Venga. Si caíste está Alicia. ¿Alicia? No, Alicia hablaba bastante. Sí, a tres. A vos, ya. La tres, muy bien. O sea, recordar que splitting, ¿ok? Es cuando tú ves el mundo en dos partes nada más. Yo le expliqué lo que hace que había salido un momento. O sea, cuando tú divides el mundo en buenos o malos. Vuelvo y repito, hay muchos ejemplos. O sea, hay ejemplos culturales. Los médicos son todos muy buenos, saben cantidad. Las enfermeras no saben nada, son unas no sé qué. Cuando hay enfermeras buenas, hay médicos malos. O los latinos son los, qué sé yo, o los cubanos, los peruanos, o los chinos, todos se comen lo que sea, y los que no se... O sea, hay cosas así. ¿Estamos claros? Muchos cubanos también se comen lo que sea. Hay muchos cubanos que se comen lo que sea. O sea, no importa quién es quién. ¿Estamos claros? Por tanto, el splitting es sencillamente la división que tú haces en dos grupos nada más, objetos, individuos, cosas que no son. O sea, para una persona que usa el splitting no hay términos médicos. No hay zonas grises. Exacto. Todo es blanco o es negro. Punto. ¿Me entiendo? Déjame seguir una tercera pregunta, si lo hay. No hay más. Ok. Te... Gracias. La primera es la negación y la insolación. La primera es porque cuando te entra a ti la negación por algo. Como en Finding Nemo. Que los tiburones comen carne, no sé qué dice. Que dice ese tipo, no, yo nunca he comido carne. Y dice los tiburones, ¡Dineo! ¿Se acuerdan de que en Finding Nemo se entiende así? Sí, que estaban en Endesa. Y dice, no, yo como carne de pescado. Y dice, no, yo nunca me he comido ningún pescado. Estaban en la triple A. En la triple A. Dineo, dos, cuatro, uno, cinco y tres. ¿Qué dicen los muchachos en YouTube? En YouTube, ¿qué dicen? ¿Cuál es la respuesta de eso? La primera es la respuesta. ¿Los, cuatro, uno, cinco y tres? ¿Es la respuesta? ¿Estás seguro? Sí, posible. Sí. ¿Sí? Uno y... Dos, cuatro horas, cinco, seis. Perfecto. Ok. Elizabeth, Clara Ross. ¿Cómo? ¿Cómo? Según todo el Ross, los cinco estados van a ser de negación. Recuerden algo que es importante. Aunque este es el orden que dieron, necesariamente la vida real a veces no los cumple. ¿Ok? A veces pueden intercambiar, la lógica indica que este orden es correcto. ¿Verdad? O sea, la negación e isolation. Volver y repito, a veces el isolation es el modificado. En el original no había isolation. Este fue un modificado que se hizo. El anger, o sea, el ponerse bravo con las cosas. El bargain, que es la negociación. La depresión, tuve el sueño, y ahora lo que pasó aquí, y ahora no es inverno. Y la aceptación de lo que está sucediendo. Señores, esto pasa para cualquier fe que es en los estados de age and age. O sea, esto puede ser, dicen muerte, pero puede ser para cualquier tipo de situación negativa en la vida. Divorcio, perdido trabajo, perdida de un ser amado. Cualquier cosa que importa, porque a veces la perdida de un ser amado no es alguna noticia mala. Sino que, estoy divorciado. Es la suegra. ¡Es rico! O, ¿verdad? O, ¿verdad? O, ¿verdad? Pero, a veces no, hay quien no y hay quien sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Viro para atrás, aquí está. Si es la de la suegra, es la trecha más allá. Ok, ahí tienes ya la respuesta. Ok, ya. ¿Ya viste? O sea, negación, la acción hace lo hecho. Dos. La cuadra. La cuadra. La cuadra. La cuadra. La cuadra, que es la enlace. O sea, tú no, porque eso no puede ser, tú mismo, tú niegas todo, te aísla. Después te pones bravo. Pero, ¿por qué sucedió esto? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo puede pasar? Tiqui, tiqui. Después viene el bargain, ¿verdad? Que es la 1. Y bueno, ¿qué hay que hacer para resolverlo? Tiqui, tiqui. Entonces, una vez que ella te dice, no, tú tienes que hacer esto y esto y hay una solución, viene la depresión. Dijo, ¿cómo me pasó esto? ¿Por qué sucedió? Y al final la aceptación de las cosas. Hay personas que no pasan por aquí. Hay personas que a veces el ángel no está, ya pasan al bargain directamente. Esto es un orden que no es fijo, que es flexible, pero prendárselo así. ¿Preguntas? ¿Un caroteño? Pregúntas. ¿No preguntan? ¿Todo correcto? Ok, entonces, mañana nos vemos a la misma hora. Vamos a trabajar psicosis, esquizofrenia, con psicosis, anxiety disorder y las depresiones. O sea, los mood disorders. ¿Ok? Las fobias, todo eso es importante, ¿verdad? En esquizofrenia hay una clase preciosa con una cantidad de términos enormes. Vamos a ver lo que es una alucinación, lo que es el comportamiento bizarro, ¿no? ¿Ok? Los tratamientos, los síndromos positivos y negativos. Muchas preguntas sobre eso. Y es, como te dije, o sea, los términos de psiquiatría, de psicosociales son, las fronteras son muy, muy térmicas. Y a veces hay que tener elementos importantes, ¿ok? Así que espero mañana verlos y espero que todo el mundo les vaya a ver conmigo. ¿Ok? Gracias a ustedes y nos vemos mañana. ¿Qué tal no? Vale. Pues mañana y buena noche. Adiós.